Vamos a iniciar señores con el primer tema de la noche, si señor, vamos a iniciar el número que se llama Citetula Vamos a iniciar con este tema señores, el número que se llama Citetula, se llama la cumbia de las iglesias Aquí iniciamos domas y caballeros, buenas noches, suave, suave, oye, como dice, esta noche, para el sonido en marcha, esta noche presente Oye ese ritmo, oye ese sabor Como baila, como goza, esta música sagrosa, para el chaparrito, ya presente hoy, siempre Sí señor Vamos a ponerle sabor, dice Viva México señores Viva México Viva nuestra independencia Vivan los héroes, que nos dieron patria y libertad Oye Suave, suave Ven que ese ritmo Ven que ese ritmo Oye Vamos a bailar señores Aquí iniciamos Sole, suave Funido Fugitivo Sí señor Escuche ese ritmo Escuche ese sabor Se llama la cumbia Cumbia de las iglesias Oye Oye como dice Oye como dice Estamos grabando señores Como dice Como dice Vamos a bailar sabroso Vamos a bailar sabroso Rico Sí señor Aquí iniciamos Vamos a bailar sabroso Oye como dice Esta grabación señores Se basta en la unión americana Y a youtube Para toda mi gente Allá en Los Ángeles, California Toda mi gente de Tenesí Toda mi gente de Nueva York De Chicago, Illinois Escucha Agua de las iglesias Agua de las iglesias Ya se va Esta noche para Toda la mensajería Garza Hasta la colonia obrera Sí señor Toda mi gente de Los Doctores Allá en Los Ángeles Allá en la Colonia Centro Ya se va Agua de las iglesias La grandeza de ser pequeño Sonido Fugitivo Sí señor Bueno pues seguimos adelante Más galleros Continuemos adelante Contra de ustedes Bueno pues apenas estamos Apenas estamos Calentando motores Sí señor Porque Porque Él estaba totalmente Textando me All night Last night Y no sé Si es una calla O no Así ¿Qué piensas? ¿Crees que la chica es muy hermosa? ¿Cómo que la chica puede llegar aquí? ¿Tú ves her? Ella es tan corta Y esa chica Es tan tarea ¿Quién es tan corta La chica Cuando juegas Gracias por ver el video.